cordial saludo maestro de maestros ley martín un gran abrazo para usted mi dios lo bendiga lo ayude lo mismo que a su familia lo veo muchas veces en sus fotos con sus allegados con las familias a las que tanto quiere y tanto les da ejemplo ejemplo y buen ejemplo ejemplo de luchador de persona transparente y honesta que hace cosas buenas por el país yo digo en mis seminarios y en mis conferencias que el momento en el que más cerca está un ser humano de dios es cuando le sirve a otro el momento en el que más cerca está un ser humano de dios es cuando le sirve a otro por eso para muchas otras emisoras periódicos portales de información yo les regalo informes no se los cobro y les digo mire le voy a regalar este informe para su emisora comunitaria y si un día le consigue un patrocinio coja la mitad de la plata para usted y la otra mitad inviértale en un mercado y regáleselo a un convento a un ancianato a una familia pobre porque yo eso no lo necesito ni lo deseo yo le doy el informe a su emisora le hago una presentación para su emisora emisoras comunitarias que me llaman por favor regálenos unos informes claro que sí lo hago con muchísimo gusto y pero cuánto nos cobra no yo no le cobro nada y si lo vende coja la mitad de la plata para su pequeña emisora y la otra mitad compre un mercado y lléveselo para un ancianato pero cumpla porque yo no lo estoy viendo pero dios lo está viendo sea leal sea honesto sea transparente si dice que va a ser algo hágalo lleve ese mercado a una familia bien pobre lleve el mercado a un ancianato llévelo a un convento donde las monjitas que lo único que hacen es servir o a un de los sacerdotes que la inmensa mayoría son personas maravillosas transparentes honestas como en todas las cosas de la vida hay unos que no pero uno lo que no puede es estigmatizar a las personas ni estigmatizar a las profesiones ni encasillar a todo el mundo porque por unos no pueden pagar todos lamentablemente estoy en unos especiales maestro ley martín don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá muchas gracias estoy en especiales sobre el tema de así se habla en público presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto de lo cual dictamos seminarios en bogotá todos los meses la expresión corporal posiciones inadecuadas las manos cruzadas en el pecho esta posición la llamamos posición de prócer otra posición inadecuada las manos entre los bolsillos del saco perdóneme pero usted no puede hablar en público teniendo las manos en los bolsillos del saco esta posición la llamamos en mis seminarios posición donde están las malditas llaves otra posición inadecuada es las manos agarradas atrás esta posición la llamamos posición anal o anual si es una sola mano la llamamos semestral otra posición inadecuada las manos en los bolsillos del pantalón nosotros hacemos unas filmaciones y les mostramos a las personas las posiciones inadecuadas y luego hacen unos ejercicios para no volver a incurrir en las posiciones inadecuadas esta de manos en los bolsillos del pantalón la llamamos pesca milagrosa otra posición inadecuada las manos sobre la cremallera agarradas al frente esta es muy común en hombres y en mujeres entonces no hay que incurrir en esas posiciones inadecuadas pero primero las tiene que conocer y luego las tiene que ver firmadas y luego tiene que hacer unos ejercicios para que no vuelva a incurrir en las posiciones inadecuadas de la expresión corporal el mejor profesor de expresión corporal que hay en el mundo es el corazón una persona que habla con entusiasmo tiene una expresión corporal coherente por eso le decimos hable con ganas y su expresión corporal será perfecta y será coherente y hace dos mil años Horacio escribió no busquemos palabras sino hechos e ideas y copiosas vendrán las palabras no buscadas entonces hay que hacer ejercicios para que las personas aprendan a tener claras no las palabras sino las ideas y los hechos cuando los hechos están claros en la cabeza las palabras fluyen pero hay que aprender cómo hago para que se me aclaren las ideas en la cabeza y los hechos eso es lo que hay que aprender y luego ponerlo en práctica escríbame y le puedo enviar información sobre así se habla en público mi correo electrónico conferencista germandiaz.com un gran abrazo para el maestro leymartin y para nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa a 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